Música Murió otro gallo jugado de la sierra guerrerense Sus rivales no pudieron jamás causarle la muerte Es porque le tenían miedo, ya sabían que era valiente El criador se lo llevó, su muerte fue natural Vivió más de 80 años y falleció en el hospital En el año 2010 ya está descansando en paz Se sabía por donde quiera que se rifaba la suerte Le mataron a su primo y juró vengar su muerte El mero 12 de enero del año 57 Ese día andaba endiablado con la sangre muy caliente Debajo de su gabán traiba una super del once Para que nadie la viera y no alarmara a su gente Le dijo a sus amigos quiero un trago de agua ardiente Voy con don Pablo Carrillo y al cabo traigo billetes Nomás quería comprobar lo que decía la gente Luego se fue calle abajo Pasó frente a la cantina Cuando llegó al corredor Efraín gritando decía Aquí te vas a morir Ya se te llegó tu día Se agarraron a balazos Efraín herido cayó Su hermano muy decidido Un buen cuchillo sacó Se le abalanzó a Isidoro Seis puñaladas le dio González sangra verido Su gabán lo protegió Le disparó a Lucas Cuevas Tres balazos le pegó Efraín ya estaba tirado Adentro del corredor Así se matan los hombres Allá en el pueblo de Chima Efraín mató a Maximino Afuera de la cantina Isidoro mató a Lucas La deuda quedó cumplida La deuda quedó cumplida as